Y se acaba de confirmar justamente las aperturas de las puertas el domingo del Estadio Monumental para recibir al plantel campeón. Bien, y en... ¿Te digo el detalle? ¿Cómo se va a hacer para, bueno, evitar desbordes y demás? Dale, dale. Este domingo, lo voy a leer textual, ¿eh? Este domingo 23 de diciembre, a partir de las 15.30, el Monumental abrirá sus puertas para recibir al más grande de la historia. Todos aquellos que contaban con su ticket para la final postergada del 24 de noviembre en el Monumental, podrán ingresar al Estadio para disfrutar junto con los campeones. Información importante, te va detallando la propia página de River, que se podrán activar las entradas hasta el jueves 20 de diciembre a las 24 horas. Para validar tu entrada, hace clic aquí, te da un link, obviamente. En caso de pérdida o extravío de la entrada, te podés acercar a las boleterías de volei del Monumental, el jueves 20 de diciembre, de 10 a 20 horas. Tenés que llevar fotocopia del DNI, etcétera, etcétera. Y un dato más, que no sé si lo llegaste a decir, que es... Hoy, en estas horas, se está dando la devolución del dinero de aquellos que no pudieron ir a... Bueno, que no sé, con el partido suspendido en el Monumental. Y en el momento de la devolución, te dan una entrada para que concurras a la fiesta del domingo. Sí. No es que perdés, no es que si vas a la fiesta del domingo, dejás de percibir el dinero. Te lo devuelven igual. Te lo devuelven igual y además te dan una entrada. Claro, pero vos con esa entrada entras. Sí, si tenés la entrada todavía, la activás y vas directamente con tu DNI y esa entrada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!